Siempre me gustó cómo preparaban a los difuntos o a mis familiares. Desde ahí me llamó la atención cómo preparar y para que se vieran este bien, para despedida a mis familiares. Pues hemos ido a traer cuerpos, por ejemplo, yo he ido hasta Guadalajara, a Oaxaca, a Guerrero, a varias partes de la República, a traer cuerpos de compañeros funerarios o mismos servicios de aquí. Todos también he ido a dejar cuerpos a bastantes puntos de la República, a Potosí, a Hidalgo, a Puebla, a Oaxaca, Guerrero, esos son los lugares que he visitado yo. ¿Dónde han ido lo más lejos? Lo más lejos, yo para mí, una comunidad en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, aproximadamente 10 horas de camino. ¿De allá hasta Lotrén hasta acá? Ese vez lo fui a dejar. ¿Por qué hasta allá en esa ocasión? Porque los familiares, bueno, el señor era originario de esa comunidad, y los familiares a veces, pues es la última petición que piden el familiar finado, entonces, pues por ese motivo lo llevan hasta ese lugar. ¿Nunca tuve una sensación así como tal de miedo o de sentir algo diferente, no? No. No. Todo normal. Sí, todo normal. Por teléfono nos contactan, por teléfono nos pasan ubicaciones, y por teléfono yo les paso ubicaciones a ellos. Yo empecé a dedicarme como embalsamador a los 18 años. Actualmente tengo 39 años. Estamos hablando que llevo en el oficio 21 años. Yo vengo de una familia que se ha dedicado de manera tradicional a lo que es la embalsamación. Más que nada yo creo que mi condición de embalsamador inicia a nivel familiar. Y con el tiempo me di cuenta que era algo que realmente me gustaba hacer y lo quiero seguir haciendo. ¿Alguna anécdota que yo recuerdo así en particular? Pues hay bastantes. Yo creo que más que nada son las historias lo que te conmueve de los casos que llegas a ver, ¿no? Pues han llegado cuerpos de todas las edades. Desde cero años hasta 115 años, yo creo. Pues experiencias es como tener, pues dar lo mejor de mí, ¿no? Embalsamar, tener un cuerpo que a sus familiares les dé la satisfacción de verlo como era, ¿no? Dejarles un buen recuerdo. Y eso es lo mejor de este trabajo, ¿no? Que los familiares se lleven un bonito recuerdo. Que ha habido varias veces que los familiares agradecen, ¿no? Que le embalsamemos y que lo dejemos bien a su ser querido, ¿no? Que van a velar, no lo vean tan, que lo vean como si estuviera dormido. A nosotros nuestros cuerpos, como te comentaba, en ocasiones del Ministerio Público, en ocasiones de algún hospital o en ocasiones de algún domicilio particular, en cada caso es diferente. Las personas que vienen del Ministerio Público, pues vienen procedentes de una muerte violenta o una muerte en vía pública. Como te comentaba, esa es la gente que se hace la necropsia. El estudio para saber de qué falleció. Cuando vienen del hospital, son personas que ya vienen con una condición de enfermedad cada día, de mes, están en el hospital. En ambas circunstancias son personas que tenemos que recibir de la manera más digna y pues darle el trato que merece. Vamos a recibirlo, vamos a ponerla en la plancha de disección, a darle aseo y a proceder a hacer el proceso de embalsamación. Entonces nosotros lo que hacemos es asearlo para que la familia pueda darle una mejor expedida, llevarse de su familia una mejor impresión. Dentro del aseo también incluimos lo que es el arreglo estético, darle un peinado, un maquillaje. Les cortamos el cabello, nos maquillamos, les cortamos el cabello, ponemos uñas. Depende de cómo lo pidan la familia. Una mujer es más fácil de entregar, nada más se maquilla, cambia y ya. Pero una mujer siempre es de, con el color de brillo, el color de brillo, de labial, base, chino. Pues primero lo que hacemos es ponerlo en la plancha de disección, darle una forma anatómica, que el cuerpo esté bien acomodado. Empezamos el proceso de embalsamación, haciendo un examen preemalsamatorio. El técnico en ese momento decide la cantidad de líquido que va a utilizar, por qué arteria va a hacer la mejor inyección, y posteriormente se procede a inyectar, a extraer el líquido de estómago y abdomen. Sunturamos las heridas que hicimos para el proceso de embalsamación y hacemos el lazo del cuerpo nuevamente. Se le pone la ropa que la familia nos trajo. Muchas veces la familia trae ropa nueva o en ocasiones está en ropa que al final le gustaba mucho. El cuerpo se viste y se coloca en su tauta. Se maquilla y se entrega a la familia. Pero el mejor pago que nos puede dar una familia cuando realmente hacemos un buen trabajo es cuando nos dicen quedó muy bien, pareciera que está dormido. Ese siempre hemos comentado que es el mejor pago que pueden darnos. ¡Gracias!